Como el alma puede hacerse hostia por amor de Jesús Volumen 12, Octubre 20 de 1917 De los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta Habiendo recibido a mi Jesús, estaba pensando cómo podría devolverle amor por amor Y me resultaba imposible el poderme restringir, empequeñecerme Como hace Jesús en la hostia por amor mío Esto no está en mi poder, como si lo está en el de Jesús Y mi amado Jesús me ha dicho Hija mía, si no puedes restringirte toda tú dentro del breve giro de una hostia Por amor mío, puedes muy bien restringirte toda tú en mi voluntad Para poder formar la hostia de ti en mi voluntad Cada acto que hagas en mi voluntad, me formarás una hostia Y yo me alimentaré de ti, como tú de mí ¿Qué cosa forma la hostia? Mi vida en él ¿Qué cosa es mi voluntad? ¿No es toda mi vida? Así que también tú puedes hacerte hostia por amor mío Por cuantos más actos hagas en mi voluntad Tantas hostias de más formarás para restituirme amor por amor Tantas hostias de más actos hagas en mi voluntad